Que el Señor les bendiga. Les habla Damaris Sirion y es un gusto para mí saludarles en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les voy a pedir, si son tan amables, que abran sus Biblias en el Nuevo Testamento, en la Epístola de Santiago, en el capítulo 1, el verso 22. El título del mensaje de hoy es Edificando nuestro hogar en la roca. Dice así la palabra de nuestro Señor. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Para edificar nuestro hogar en la roca, debemos tener en cuenta cómo se edifica en lo terrenal. En el mundo físico no es fácil levantar una casa o edificio o cualquier otra obra que se esté edificando. Hay ciertos pasos que son requeridos hacer antes de empezar una construcción. Se necesita primeramente reconocer el terreno donde queremos construir. Los ingenieros tienen que estar seguros de que el terreno es firme suficiente para llevar a cabo la obra. También se requieren que los arquitectos tracen los planos del inmueble para así calcular cuán fuerte y resistente tiene que ser el cimiento que van a echar. En toda construcción, la parte más importante de la misma es el fundamento que se le eche. En este proceso de echar el cimiento, el constructor trabaja arduamente y usa todo el material que se necesite para que este proceso de echar el fundamento esté seguro, quede seguro para que sus vigas queden allí colocadas fuertemente, queden colocadas firmemente, suficiente para que este proyecto sea un éxito, para que quede completamente seguro para habitarlo. Del buen fundamento que se eche depende lo fuerte y seguro que quedará la casa o el edificio que se esté edificando, quedando así habitable para que pueda estar firme contra cualquier inclemencia del tiempo. Sean tormentas, tornados, huracanes o terremotos que se presenten, el inmueble, la casa o el edificio va a quedar firme y va a quedar para soportar cualquier cosa. En primer lugar, debemos construir nuestro hogar en la roca. Como dijimos antes, para edificar en lo espiritual, para edificar el hogar en la roca, tenemos que seguir los mismos principios o conceptos que se usan para edificar en lo terrenal. Por esta razón tenemos que procurar que nuestro cimiento sea fuerte, porque el cimiento es lo más importante para nuestra edificación, lo que echemos allí como cimiento. Dios es el arquitecto que ha diseñado nuestra casa. Él ya la dibujó, Él ya la diseñó para nosotros. Cada uno de nosotros tiene un diseño específico que Dios le dio para su hogar, para poder edificar su hogar. Y nosotros tenemos que seguir esos planos. Nosotros somos los arquitectos que vamos a llevar a cabo esa obra. Por lo tanto, tenemos que ir paso a paso por el plan que Dios creó en su palabra para nosotros. Y tenemos que mirar que lo que nosotros echemos como fundamento sea el fundamento adecuado, sea el cimiento adecuado, el cimiento que va a llevar a cabo, que esa construcción que nosotros hagamos, que esa edificación quede firme. El cimiento es lo más importante. Tenemos que recordar siempre eso. Por lo tanto, tenemos que ver que no vamos a echar ningún cimiento que no sea el cimiento de la palabra del Señor. Hay muchas personas que dicen, como me criaron a mí, yo voy a criar a mis hijos. O como yo vi hacer el hogar de mis padres, así va a ser el mío. Y sí, usted puede imitar las cosas buenas que sus padres hicieron, que su familia hizo, y las cosas buenas de cómo ellos lo educaron a usted. Pero también usted tiene que tener en cuenta que si sus padres no eran creyentes, ellos iban a hacer cosas que no están de acuerdo con la palabra. Por lo tanto, usted tiene que saber cómo absorber, cómo escoger lo que su familia hizo con usted, las cosas buenas que ellos hicieron para edificar el hogar. Pero también tiene que tener en cuenta qué dice la palabra para usted edificar. Si hay cosas que hicieron sus padres que van en contra de lo que la palabra dice, usted no lo debe hacer, usted no lo debe repetir. Usted tiene que estar mirando lo que dice la palabra para entonces poder echar ese cimiento firme, ese cimiento fuerte, ese cimiento inconmovible para que usted pueda edificar en la roca. ¿Quién es la roca? La roca de los siglos, la roca inconmovible de los siglos, que es Cristo el Señor. El Señor nos dio ese terreno. Ya Dios nos dio la forma que debemos edificar en la palabra y nos dio el terreno. El terreno es Cristo. Es allí donde nosotros debemos edificar sobre Él, sobre su palabra, para que nuestro hogar quede suficientemente fuerte. ¿Por qué? Porque en la vida vamos a tener embates del enemigo, porque en la vida van a haber tormentas, porque en la vida van a venir ciclones espirituales, van a venir huracanes espirituales. Y nosotros tenemos que tener una construcción que sea sólida, que sea firme, para que nada nos mueva, para que nada nos traiga abajo, abajo nuestra edificación. Roca significa firmeza, refugio, fortaleza. Dios es conocido en la Biblia como la roca de su pueblo, la roca de Israel, la roca de los siglos. Es conocido como roca fuerte. En el Salmo 62, 7 dice, En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Es conocido como roca de salvación. El Salmo 89, 26 dice, Mi Dios y la roca de mi salvación. Es conocido como roca eterna. Isaías 26, 4 nos dice, Confíen siempre en el Señor, porque Él es la roca eterna. Es conocido como roca de refugio. En el Salmo 71, 3 dice, Sé para mí una roca de refugio, a donde recurra yo continuamente. Has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Es conocido como roca de confianza. El Salmo 94, 22 dice, Tú, Señor, eres mi refugio. Eres mi Dios y la roca en quien confío. Deuteronomios 32, 4 nos dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud y son verdad. Y sin ninguna iniquidad, justo y recto es Él. Aleluya. El salmista David escribe en el Salmo 61 sobre la confianza en la protección de Dios. Y él dice, Oye, oh Dios, a mi clamor y a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti. Cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Aquí David hace referencia a la seguridad y protección que tenemos en la roca más alta, en nuestro Dios, la roca de los siglos. El profeta Jeremía nos dice en el capítulo 49, 16, que el águila hace su nido en la roca más alta. El águila sabe edificar. La forma en que ellas edifican sus nidos nos da un amplio concepto del por qué la Biblia habla sobre el construir en la roca. El águila sabe que allí su nido está libre de todo peligro. Ella construye su nido en la roca más alta. Ella no anda de nido en nido, edificando cualquier nido, buscando, me voy para este nido, me voy para el otro nido. No, no, no. Ella hace un nido para toda la vida. Por lo que busca el mejor lugar donde su hogar pueda estar firme. Ella intuye, el águila intuye que la roca es ese lugar. Ella reconoce que la roca es ese lugar perfecto para refugiarse, donde ella y sus polluelos puedan estar seguros. El águila entiende que la roca es protección, es el amparo para salvaguardar su nido. Cuando construimos nuestro hogar en la roca, estamos construyendo con firmeza. Estamos construyendo nuestro nido para toda la vida. Estamos construyendo nuestro hogar en el mejor lugar, con el mejor cimiento, en la roca más alta, libre de peligros. Cristo es la roca más alta. Él es la roca de los siglos. Él es la roca incomovible de los siglos. Él es la roca donde podemos edificar nuestro hogar con seguridad. En segundo lugar, debemos construir con prudencia y no con insensatez. La palabra prudencia y la palabra insensatez son opuestas. La palabra prudencia nos sugiere sabiduría, cordura, sensatez, discernimiento, madurez. Mientras que la palabra insensatez nos sugiere imprudencia, desatino, absurdo, ligereza, irracionalidad. Jesús en Mateos capítulo 7, los versículos del 24 al 27, nos habló sobre la mejor manera de construir nuestra casa. Y él dice así, Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su hogar o su casa en la arena y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu en contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. En esta parábola Jesús está hablando de dos hombres que están haciendo un mismo oficio o un mismo trabajo. Ellos están construyendo su casa, pero cada uno de ellos construye de una manera diferente. Uno construye en la roca, hace su trabajo más pesado, está edificando en la roca, está cavando fuerte, está cavando duro en la roca, ejerce su trabajo de una manera más dura, más fuerte, poniendo todo empeño, poniendo todo esfuerzo, poniendo toda dedicación, mientras que el otro hace su trabajo más liviano. Él busca un terreno como la arena, que es un terreno suave para cavar, para no poner esfuerzo, para no poner fuerza, para hacerlo más fácil, para que no le dé tanto trabajo. Jesús hace una comparación aquí entre estos dos hombres y él comparó al hombre que oye su palabra y la pone en práctica como un hombre prudente que edificó su casa en la roca. Fíjese bien, la prudencia hace edificar la casa en la roca. Hay que ser prudente, tenemos que ser prudente, tenemos que ver dónde vamos a edificar, tenemos que buscar la roca para edificar, aunque sea más trabajo. En cambio, el hombre que oyó la palabra, pero no la puso en práctica, lo comparó a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Es la actitud que una persona demuestra ante su responsabilidad de lo que está haciendo la que define su trabajo. Una actitud positiva hace prudente, y sabio a la persona que edifica, mientras que una persona negativa hace negligente a la persona o al individuo que esté tratando de edificar, sea hombre o sea mujer. Edificar con prudencia es edificar en la roca. Eso es lo que lo definió Jesús. Cuando usted es prudente, usted va a edificar en la roca. Si usted ve Jesús, dice que el hombre prudente edificó su casa en la roca. Edificar la casa en la roca no es fácil. Hay que trabajar fuerte, hay que cavar duro. Se necesita mucha oración, mucha meditación en la palabra, muchos desvelos, muchos ayunos, mucha búsqueda constante de la dirección divina. Edificar en la roca significa oír atentamente la palabra de Dios y ponerlo en práctica. O sea, no solamente oírlo, sino hacer lo que estamos oyendo. Edificar con insensatez es edificar en la arena. Edificar en la arena es cómodo. Cualquiera lo puede hacer porque no se necesita de esfuerzo, no requiere ningún tipo de actividad que nos agote. Es algo liviano porque la arena es un terreno liviano. Usted allí con sus manos puede cavar y hacer un pozo profundo porque es suave. No hay que estar martillando y cavando duro para hacer la abertura donde usted vaya a poner las vigas. La arena es fácil de abrir, es fácil de cavar, es fácil de estar allí sacando y para poner las vigas que usted quiera poner. El edificar en la arena es edificar sin poner por obra la palabra de Dios. Es oír la palabra pero no hacer lo que ella dice. Es edificar de cualquier manera. Es edificar sin responsabilidad, de una forma sencilla y fácil para hacer todas las cosas más rápido, lo más rápido posible. El apóstol Santiago en su epístola declara que el que oye la palabra pero no la pone por obra, este es igual que un hombre que se mira en un espejo y después se va y se olvida de cómo era. Dice así la palabra porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida de cómo era. En este espejo del olvido se miran muchos creyentes, oyen la palabra de Dios en cada culto que asisten pero cuando salen del culto ya se olvidaron de lo que se predicó, ya se olvidaron de lo que se dijo, ya se olvidaron de la enseñanza porque no oyeron con atención, solo escucharon como un murmullo que se estaba hablando sin oír realmente la palabra de vida, la palabra que transforma, la palabra que guía, la palabra que redargulle y exhorta. Cristo es la roca sólida donde podemos edificar y la palabra es el cimiento fuerte que traerá estabilidad para nuestra vida y nuestro hogar. En el libro de Apocalipsis, en la visión que el apóstol Juan tuvo donde el Señor Jesús hablaba a las siete iglesias del Apocalipsis, él usó una frase y esta frase era El que tiene oídos para oír, oiga. Fíjese bien, El que tiene oídos para oír, oiga. Todo el mundo tiene oídos, pero no todo el mundo oye. Todo el mundo puede tener oídos físicos, pero no todo el mundo los pone para oír. ¿Cómo podemos edificar entonces en la roca? Jesús nos dice cómo, El que oye mi palabra y las hace, es decir, las pone en práctica. Este es el que edifica en la roca. Hay muchos creyentes que dicen, sí, la Biblia dice eso, pero es que estamos en tiempos diferentes de los tiempos bíblicos. Ahora ya no se puede edificar así porque vivimos en tiempos modernos y ahora las cosas son diferentes. No se puede hacer las cosas como lo hacían antes. No, usted se equivoca. La palabra es la misma ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, ella no envejece. Ella es la misma. Ella es la misma. Ella es la que confronta. La palabra es esa espada de dos filos que penetra el alma, penetra hasta las coyunturas, hasta los tuétanos. Ella disierne los pensamientos del corazón. Usted tiene que poner en su mente que si usted no edifica con el cimiento de la palabra su hogar, su hogar puede tener duras consecuencias, puede traerle dolor después, porque de alguna manera usted va a ver que su hogar puede comenzar a desquebrajarse, puede comenzar a tratar de hundirse, puede empezar a tratar de colapsar. En la epístola de Santiago, en el capítulo 1, el verso 25, él dice, más el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Acuérdese que Jesús dijo, el que oye mi palabra y las hace, no el que empieza a poner un pero y decir, ah, no, pero eso era en el tiempo de Jesús, ¿sabe cuánto ha llovido de allá acá? Ya estamos en el siglo 21, no se puede hacer lo mismo que se hacía entonces, no, 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 acuérdese que la palabra no envejece, la palabra es la misma, es perseverando en la ley del Señor, poniendo en práctica su palabra, la que nos trae bendición en lo que edifiquemos, el que permanece en la palabra es el que edifica en la roca, dijo Jesús, el que no permanece en la palabra que Jesús dice, está poniendo su construcción en un terreno que no tiene firmeza, es edificar en la roca lo que nos da la seguridad de tener un fundamento sólido para nuestra casa, la diferencia de hacer, de ser hacedor de la palabra oídor olvidadizo, está en el resultado de la construcción, cuando llegan las pruebas, es allí que se ve si se edificó bien o no, cuando llegan los momentos de prueba, hoy estamos viendo muchos hogares destruidos, estamos viendo muchos hogares cristianos que se están destruyendo, ¿por qué? porque hay alguna falta, algo falló en la construcción, algo está fallando en la vida de ellos y quizás es ser hacedor de la palabra, la Biblia nos dice ser hacedor de la palabra y no solamente oidor, quizás estás olvidando lo que aprendiste, quizás estás olvidando lo que el Señor te enseñó, cuando la casa ya está hecha es la diferencia, cuando vienen las lluvias y los ríos de prueba, los ríos se empiezan a desbordar, o sea las pruebas comienzan a llegar a tu casa y los fuertes vientos comienzan a azotar la construcción, cuando el hogar comienza a ser azotado por vientos huracanados que como Jesús dijo dan con ímpeto sobre aquella casa, la que fue bien fundada en la roca resistirá, pero la que no fue fundada en la roca colapsará, tenemos que tener cuidado donde estamos edificando nuestro hogar o donde lo hemos edificado, quizás estás pasando por momentos de prueba y piensas que tu hogar se está destruyendo, vuelve a la palabra, vuelve a ella, mira a ver dónde fallaste, mira a ver dónde fue que hubo el fallo, mira a ver dónde se causó el problema para que pueda repararlo, cuando una casa está teniendo problemas, usted llama a aquellos que son expertos, si es en la plomería, llama al plomero, si es hacer una construcción de cemento, llama al arbañil, si es una construcción mayor, llama al experto, aquel que sabe construir para que le venga a arreglar su problema, llame al Señor, acuda a Él, dígale Señor, fallé en algo, ayúdame a entender dónde, Señor, enséñame dónde yo fallé, Señor, dame en mi mente lo que yo hice mal, para que yo pueda, Señor, arreglarlo, ayúdame, Espíritu de Dios, ayúdame Espíritu Santo, ayúdame a que yo pueda volver a arreglar el cimiento de mi casa, para que pueda seguir fuerte, para que pueda seguir firme, para que pueda seguir adelante, usted no se dé por vencido, si usted ha fallado, pídale perdón a Dios, dígale Señor, perdóname, fallé delante de ti, Señor, perdóname, no hice conforme a lo que tú me mandaste, Señor, perdóname, pero ayúdame, oh Dios, para que mi hogar no se derrumbe, para que mi hogar no colapse, ayúdame Señor, a que yo pueda, con la ayuda de tu Espíritu Santo, reparar las fallas que hay en mi hogar, ayúdame, oh Dios, y yo estoy segura que la ayuda vendrá, yo estoy segura que la ayuda vendrá enseguida, el Señor los socorrerá, acuérdese que el salmista dijo, de dónde vendrá mi socorro, oh, yo levanté mi vista a los montes, a los problemas, yo levanté mi vista a los collados, y yo dije, de dónde vendrá mi socorro, pero enseguida el salmista dijo, mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra, en tercer lugar, para edificar en la roca, no podemos echar cualquier fundamento, la palabra de Dios, es el único fundamento, que necesitamos, para nuestra edificación, no podemos echar otro cimiento, a nuestra construcción, si queremos ver a Cristo, en nuestro hogar, si queremos que Él sea el que reina, y dirija nuestra casa, tenemos que edificar en la roca, con un fundamento sólido, en la palabra, fíjese usted no puede recurrir a fundamentos, que traigan algunas cositas del mundo, no, 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 el mundo no te puede enseñar a edificar, el mundo colapsa diariamente, el mundo está colapsando en lo moral, está colapsando en todas las áreas, usted no puede tomar al mundo como modelo, para edificar su casa, usted tiene que tomar a Cristo, a su palabra como modelo, para usted edificar su hogar, para que esté firme, recordemos que la palabra de Dios, es vida, ella es vida, la palabra de Dios, tiene la divina propiedad, de vivificar lo que toca, oh, aleluya, ella tiene la, esa, 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 esa propiedad, de que cuando usted la lee, ella lo va fortaleciendo, lo va rejuveneciendo, lo va llenando de alegría, lo va llenando de vida, lo va llenando de salud, en Proverbios 4, 20, 4 del 20 al 22, nos dice así, encontramos aquí un consejo muy sabio, el Señor nos dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten tus ojos de ella, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan, y medicina a todo su cuerpo, si usted pone atención, la primera exhortación, que nos da en este Proverbios, capítulo 4, nos dice que pongamos atención, o sea, de poner atención a la palabra, él dice, hijo mío, está atento a mis palabras, es poner atención, estar atento es ponerla por obra, es hacer y vivir conforme a lo que la palabra nos dice, la segunda exhortación es de inclinar nuestro oído a sus razones, oír atentamente con cuidado, y no ser oidor olvidadizo, sino que oír, oír lo que ella dice, y comenzar a ser de acuerdo a lo que ella dice, comenzar a caminar de acuerdo a lo que ella nos dice, comenzar a actuar, comenzar a pensar de acuerdo a lo que ella dice, la tercera exhortación, es a que no se aparten nuestros ojos de la palabra, sino que de día y de noche debemos meditar en ella, porque para que en todo lo que hagamos, todo lo que emprendamos, nos vaya bien, no todo sea de bendición, todo sea de avance, no de retroceso, la cuarta exhortación es de guardarla en medio de nuestro corazón, guardarla en nuestro corazón como un tesoro, para no tener tropiezo, el salmista dijo, en mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti, oh, aleluya, porque nos da todas estas exhortaciones el Señor aquí, porque son vida a las que la hallan, y son medicina a todo el cuerpo de las personas que la encuentran, si la palabra la ponemos como cimiento en nuestro hogar, en nuestro hogar recibirá vida abundante, Jesús dijo, yo he venido para darles vida abundante, el hogar recibirá medicina en momentos de necesidad, de enfermedad, porque dice que ella es medicina a todo el cuerpo, recordemos que la palabra también es lámpara, que alumbra en nuestro caminar, el verbo alumbrar nos sugiere iluminar, brillar, enfocar, enseñar, aconsejar, avivar, en el salmo 119, 130, en la traducción Reina Valera nos dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples, en la nueva versión internacional nos dice, la exposición de tus palabras nos da luz, y da entendimiento al sencillo, la palabra exposición quiere decir, explicación, declaración, en otras palabras, este versículo nos está diciendo, que la palabra de Dios explica la declaración de Dios, trayendo luz y entendimiento al sencillo, trayendo entendimiento a todos los que la lean, no puedes decir, ay yo no la entiendo, ay yo casi no tengo grado de escolaridad, no, 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 la Biblia es fácil de entender, porque cuando usted se dedica a leerla, el Espíritu Santo le alumbrará el entendimiento, abrirá su mente, abrirá su entendimiento, para usted entender lo que ella está diciendo, además tenemos muchas versiones de la Biblia, que la hacen más fácil de entender, o cuando tomamos la palabra de Dios como manual, ella nos va a dirigir, enseñar, aconsejar y enfocar para construir nuestro hogar en la roca, cuando la ponemos como cimiento en nuestro hogar, ella traerá solidez, firmeza, seguridad, estabilidad y quietud para nuestra familia, el hombre y la mujer no pueden equivocarse, al echar el cimiento para edificar su hogar, tienen que saber que el cimiento tiene que ser la palabra de Dios, no se equivoque, no puede ser otro fundamento, sino aquel que Cristo ha trazado en su palabra, aquel que él ha mandado a ser, aquel que él nos ha dicho que hagamos, él dijo que construyamos nuestra casa, con prudencia, con sabiduría, con sensatez, para nosotros poder saber, lo que él quiere que nosotros hagamos, él nos ha llamado para edificar un hogar, una casa, con un fundamento sólido en lo espiritual, donde él pueda ser el rey y el señor, quien dirija, quien guíe, quien nos pastoree cada día, como el pastor pastorea a su rebaño, y nosotros tenemos que estar llenos de su presencia, llenos de su presencia para entender lo que él quiera decirnos, para oír su voz, para entender la forma que él quiere que nosotros edifiquemos, y sabe cómo usted puede oír la voz del señor, cuando usted está en la oración, cuando usted está en la búsqueda constante de leer su palabra, él habla por su palabra, él habla en su interior, él habla por su espíritu, él habla a veces en voz audible, él habla por un mensaje, de alguna manera Dios te va a hablar, para hacerte saber, qué es lo que él quiere que tú hagas en tu hogar, sin una buena cimentación, cualquier construcción puede colapsar, ninguna construcción puede estar sólidamente fija en un lugar, si el terreno que se ha escogido para construir, no es el adecuado, es comprobado que cuando una construcción no ha sido cimentada correctamente, se pueden ver a simple vista que las paredes de la construcción comienzan a mostrar grietas, las grietas en las paredes generalmente se deben a que el terreno en que se edificó no era sólido o que su cimiento no fue echado adecuadamente, yo no sé usted pero nosotros hemos visto aquí al sur de California que en muchos momentos en tiempo de lluvia muchas casas hermosas casas, casas lindísimas comenzaron a moverse del lugar porque el terreno quizás era movedizo donde se construyó y no estaba sólidamente plantada allí, y comenzaron a deslizarse del lugar de donde estaban y muchas cayeron por barrancos, muchas cayeron al mar, muchas cayeron del lugar donde estaban plantadas, ¿sabe por qué? porque su cimiento no era bueno y su terreno no era sólido, por eso necesitamos la roca que es Cristo, por eso necesitamos la palabra que es el fundamento sólido, de igual modo si nuestro hogar no está cimentado adecuadamente con la palabra de Dios, y si nuestro hogar no está sobre la roca que es Cristo, podemos ver que en nuestro hogar pueden comenzar a haber grietas, pueden comenzar a salir grietas en la estructura familiar, por lo tanto necesitamos revisar cada día en oración, que el Señor nos muestre si hemos fallado, o si vemos comportamiento un poco diferente a lo que nosotros enseñamos, si vemos comportamiento un poco diferente a lo que la Biblia enseña, nosotros tenemos que ir a la oración para pedirle al Señor que el Señor nos guíe, que el Señor nos hable y nos enseñe dónde es que está la falla para poder repararla, Isaías 55.6 nos dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, es tiempo de buscar al Señor, es tiempo de presentar nuestro hogar cada día al Señor y decirle, oh Dios, sé tú el que nos guíe, oh Dios, sé tú el que nos llene, oh Dios, sé tú el que nos dirija, vivimos tiempos difíciles, necesitamos de la ayuda del Señor, de su sabiduría para que nuestro hogar permanezca firme, en conclusión, cuando Moisés quiso ver la gloria del Señor, Dios lo llevó a la roca, fíjese bien, Moisés no podía ver la gloria de Dios de donde él estaba, él necesitaba subir a la roca, acuérdense que David dijo, cuando me sienta cansado, cuando me sienta entristecido, cuando me sienta desfallecer, llévame a la roca que es más alta que yo, es allí en la roca donde usted puede ver, qué es lo que está pasando, nosotros de igual manera nunca podremos ver la gloria del Señor sobre nuestro cónyuge, sobre nuestros hijos, sobre nosotros mismos, sobre nuestro hogar, si no subimos a la roca para edificar nuestra casa allí, si no subimos a la roca para buscar la ayuda del Señor, es en la roca donde seremos llenos de su presencia, y tendremos esa guía, fuerza, sabiduría, para poder echar un buen cimiento que sea la base sólida para construir nuestro hogar, por eso, nuestra oración debe ser siempre como la del salmista en el Salmo 71.3, Sé tú mi roca de refugio, a donde recurra yo continuamente, has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi refugio. Amén. El Señor les bendiga, y habla el reverendo Josué Irión. Si ese mensaje, los mensajes anteriores, han sido de bendición a usted y a su familia, usted puede ayudarnos financieramente, a nuestros misioneros, y nuestra escuela bíblica que está en la India. En el ministerio, en mi persona, le agradeceríamos de corazón. Tenemos el gran placer de anunciarles que hemos terminado el año 2020, sosteniendo a 64 misioneros y sus familias, en todos los continentes del mundo, y ahora son 72 misioneros. Hemos aumentado 8 misioneros más. La pandemia no nos ha detenido durante este tiempo, y hemos distribuido alimentos, medicinas, en países y naciones pobres, como India, como Bhutan, como Nepal, como Tailandia, como Birmania. También le ayudamos a otros ministerios, como Fred Jordan Mission, aquí en Los Ángeles, que da comida y ropas a los desemparados en el Skid Row. Un ministerio que hemos conocido en Tailandia, cuando fuimos a Nuestra Cruzada en 2014, Hands to Hands, que saca a las niñas de la prostitución. Estamos ayudando a un ministerio también en San Francisco, que se llama Jew for Jesus, que están alcanzando los judíos para Cristo, y también James Robson, de Life Outreach, que hace pozos para dar agua potable a las familias y los niños en África. Y nosotros queremos agradecerles de todo el corazón por personas maduras espiritualmente en Cristo, como ustedes, por su sostén financiero. También les pido vuestras oraciones a nuestros misioneros, a esos hombres y mujeres que están en las trincheras de las misiones mundiales. Están en países libres, como también están en países musulmanes, hindúes, budistas, países totalitarios, países socialistas, países comunistas, y ellos arriesgan sus vidas diariamente por Cristo. Toda esta información, usted puede entrar en las redes sociales, en el Facebook, y en el Instagram, Josué Irion Oficial, y también en el YouTube. Están nuestros mensajes en Josué Irion Canal Oficial. Usted puede ver los nombres de los misioneros, los países y los continentes que ellos están sirviendo al Señor en nuestra página, en nuestro sitio web, www.josueirion.org. Muchas gracias por ayudarnos financieramente en nuestro Instituto Bíblico en la India, y también lo que es los misioneros. El Instituto Bíblico está entrenando a pastores, misioneros y maestros que están alcanzando Asia para Cristo. La Biblia dice en Lucas 6, 38, Jesús lo dijo, da y se os dará. Usted también puede ayudar a nuestro ministerio, ayudando a adquirirnos, por favor, nuestro material, nuestros libros, nuestros DVDs y CDs. Tenemos 15 libros para que usted pueda disfrutar realmente con su familia. Y este año saldrá el nuevo libro de mi esposa 2021 que se llamará Refugiados en la Esperanza. Es un devocional de 365 páginas para que usted pueda leer una al día y ser edificado y crecer y madurar en Cristo. Usted puede ayudar a nuestro ministerio de tres maneras. Se dispone en su corazón, por supuesto. La primera, usted puede entrar a nuestra página de la Internet, nuestro sitio web y usted puede allí ver los nombres, los países, los continentes que los 72 misioneros están serviendo al Señor ahora en el año del 2021. Usted puede, en cualquier parte del mundo, donar una vez o suscribirse para donar automáticamente cada mes. Y usted tendrá todo el control. Usted va a crear su propio profile. Usted puede crear lo que es su propio archivo para poner toda la información que usted necesita. Usted tendrá todo el control de su donación. O sea, usted puede poner su donación, usted puede aumentar, usted puede disminuir, usted puede dejar lo mismo, usted puede quitar. Y es muy fácil, la página está en español. La segunda manera, usted puede enviar una carta a nuestro ministerio, Josué Irión, P.O. Box 768, La Mirada, California 90638. Y usted puede ayudarnos financieramente con un cheque o un money order mandando un giro postal. Aquí también se llama un money order con un giro postal al nombre del ministerio. Porque al final del año usted va a recibir una carta que su ofrenda es deducible de los impuestos federales del IRS. Somos una corporación no lucrativa y una organización exenta de los impuestos federales. Llamada por el IRS una 501-C3 organización. Entonces, usted puede ayudarnos y cuando usted dona al ministerio, usted puede deducir de los impuestos federales. Y la tercera y la última manera que usted puede donarlo a nuestro ministerio, llamarnos con su teléfono. Usted puede poner el área 562-928-8892 y usted puede llamar y con su tarjeta de crédito se puede donar a nuestros 72 misioneros que están en todos los continentes del mundo en este año del 2021. Que el Señor le bendiga. Muchísimas gracias por su colaboración a nuestro ministerio que ha sostenido completamente por ofrendas voluntarias de hermanos, colaboradores y sembradores que aman la obra de Dios, las misiones y la salvación de las almas como usted. Usted es una parte muy importante de este ministerio. Usted es una parte vital con su colaboración importantísima y sin usted no podemos hacerlo. Muchísimas gracias y que el Señor le bendiga a usted y su familia. Muchísimas gracias. Le habló el reverendo José Hedión. Bendiciones.